Hola, ¿formar grupos de trabajo, equipos de trabajo o trabajar en equipo es lo mismo? Si hay personas trabajando para ti y delegas tareas, tómate un tiempo para conocer estas diferencias y sácales partido. Un grupo son personas con algo en común, como fanáticos de fútbol de un mismo club o madres que llevan a sus hijos al mismo nido. Un equipo es un grupo de personas con un nombre, una historia, una misión y metas en común y una forma de querer concretarlas. Por ejemplo, los miembros de una ONG que cuida delfines. ¿Y cuál es la diferencia entre equipo de trabajo y trabajo en equipo? Un equipo de trabajo son personas a quienes les indican cumplir una meta y al interactuar entre sí, se ven como una unidad, como los vendedores de un call center a los que se les pide lograr 15 ventas por día. El trabajo en equipo son métodos y procesos de un grupo de personas para alcanzar una meta. Si tus vendedores usan tácticas para persuadir a los clientes a comprar, tu equipo de trabajo también trabaja en equipo. ¿Cómo formar un buen equipo de trabajo? Elige a tu equipo, comunícate con él e involúcralo definiendo objetivos, tareas y roles claros. Esto aumentará la calidad del trabajo, el compromiso con las propias tareas y la empresa, podrás innovar y tendrás una ventaja competitiva real. Forma tu equipo de trabajo y sigue haciendo empresa con Claro. Si te Bassima, neighbour se hagan un buen equipo de trabajo. ¡Gracias! Gracias.